Buenos días, buenas tardes, buenas noches comunidad analógica, mi nombre es Andrea Inés y como siempre les doy la bienvenida a mi canal sobre fotografía analógica. El video del día de hoy va a ser sobre larga exposición y tengo el presentimiento de que va a ser un alto video porque cubro todo. Por ahí la única aclaración antes de arrancar es que este va a ser un contenido un poco más avanzado. De hecho, si entran a mi canal van a ver que estoy empezando a hacer distintas listas de reproducción de contenido básico, de enciclopedia de rollos y de contenido avanzado. En algún momento voy a hacer un video sobre lo que sea apertura, velocidad e ISO. De momento les dejo en la descripción un link a una guía básica en PDF totalmente gratuita donde ahí cubro esos temas. Así que hasta que haga el video pueden ir leyendo ese contenido. Segunda aclaración para hacer, si estás acá probablemente sea porque querés arrancar a experimentar con la larga exposición en la fotografía analógica, pero ya sabemos que con la fotografía analógica siempre todo es un poquito más difícil. En la fotografía digital muchas veces te recomiendan hacer el famoso prueba y error de ir sacando, ir viendo cómo va quedando y acá no tenemos esa posibilidad. Así que voy a tratar de hacer este video, por ahí termine durando más de lo que me gustaría, pero va a tener todo el contenido que quiero que tenga. Así que quédense, sepan que esto va a llevarles un poco de práctica y a veces un poco de frustración. Bueno, entonces, ¿qué es la larga exposición? ¿O por qué la larga exposición? La larga exposición nos permite grabar en una imagen estática el paso del tiempo. Esto lo conseguimos porque vamos a estar dejando el obturador abierto durante un segundo, dos segundos, cuatro minutos, ocho minutos. Entonces todo lo que pase adelante de la cámara durante ese tiempo va a quedar grabado en esa única imagen. Esto obviamente nos da una sensación de movimiento dentro de la fotografía y hasta podemos intervenir la fotografía y dibujar con luces. Siempre obviamente va a ser importante la composición. O sea, si queremos una fotografía que dé la sensación de movimiento, pero cuando hacemos el encuadre todos los objetos están inmóviles, bueno, no vamos a tener sensación de movimiento. O lo mismo si cuando hacemos el encuadre por ahí queremos que salgan las luces del tránsito, pero las luces del tránsito quedan en una porción muy pequeña de la fotografía, tampoco va a servirnos. Pero digamos que lo esencial en una fotografía de larga exposición es que siempre va a haber unos objetos inmóviles y unos objetos que se van a estar moviendo y que van a dar esta sensación de movimiento. Porque tampoco es que va a servir si todos los objetos se mueven, porque entonces va a aparecer una foto directamente borrosa. Como esta foto que les voy a dejar acá, que la saqué como una especie de larga exposición, pero estando en el auto y le saqué a las luces de la calle. Sin embargo quizás no queremos dar esta sensación de movimiento. Es por lo general lo que se habitúa en la fotografía de larga exposición, pero puede ser que quizás querramos hacer una fotografía de larga exposición para captar suficiente luz para poder fotografiar algo que está en una situación de mucha oscuridad. Esto quiere decir que a veces queremos sacarle una fotografía a un objeto que está en una situación de luz muy muy oscura, tenemos un rollo de ISO bajo y ni aún abriendo la apertura al número más chico nos alcanza la luz. Como me pasó, ahora también les dejo el ejemplo. En su momento fui a la Torre Eiffel, quería como la famosa foto de la Torre Eiffel de noche e intenté sacar con velocidades bajas, pero me salía media movido o me seguía saliendo media oscura y dije bueno, voy a sacar una de larga exposición. La verdad lo hice meramente de suerte, la puse en modo bulbo cuatro minutos y quedó lo que quedó. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Lo principal y más importante que vamos a necesitar en la fotografía de larga exposición es la estabilidad. Necesitamos que durante el tiempo que el obturador va a estar abierto y dejando entrando luz, la cámara no se mueva. Para esto va a ser importante tener un trípode o cualquier superficie fija donde podamos dejar la cámara y no se vaya a estar moviendo. También vamos a necesitar una cámara con modo bulbo, que si no me equivoco creo que todas las cámaras lo tienen, pero por las dudas lo aclaro. La vas a poder ubicar en tu cámara va a ser en, si tenés una rueda de velocidades o lo que sea, va a ser la que tiene la letra B larga y que hace que la cortina quede levantada durante todo el tiempo que vos mantengas apretado el disparador. Otra pieza clave para asegurar la estabilidad en la fotografía es el cable disparador. Tengo uno por acá, no sé si se ve. No es 100% necesario como el trípode, pero yo diría un 95%. Y es que si no tenemos el cable disparador vamos a tener que mantener nuestro dedo en el disparador de la cámara durante todo el tiempo que querramos que el obturador esté abierto y eso obviamente puede generar movimientos en la cámara. Estos cables son medianamente fáciles de conseguir y si notan en sus cámaras van a ver que el disparador tiene casi siempre una tuerquita. Entonces directamente enroscamos el cable disparador en la tuerquita y cuando apretemos el botón esto va a generar el disparo. Básicamente es eso. En tercer lugar yo diría que 80% necesario sería tener una cámara con temporizador. De esta manera nos garantizamos un 100% de estabilidad. O sea la cámara va a estar en un trípode, vamos a tener el cable, vamos a tener el temporizador. Entonces cuando apretemos el cable para que mande la señal para disparar esto va a generar en el temporizador que empiece la cuenta y ya directamente nos vamos a alejar de la cámara y no vamos a tener que volver sino hasta que querramos parar la fotografía. Obviamente si tu cámara lleva pilas o baterías todo este ejercicio de mantener el obturador abierto durante tanto tiempo puede llegar a drenarlas. Así que si te estás yendo de viaje o vas a estar en un lugar donde sabes que no vas a tener baterías a mano te recomendaría comprarte un par extra por si te quedas sin nada. Después con respecto al rollo no vamos a necesitar un rollo de ISO alto sino de ISO bajo. Dado que vamos a estar absorbiendo mucha luz durante mucho tiempo para entonces poder captar estos movimientos delante de la cámara. Un pequeño paréntesis sobre la larga exposición de día. Yo acá voy a estar repasando sobre la larga exposición de noche pero si quisieras intentarlo de día el consejo que te daría es que uses unos filtros de densidad neutra o filtros ND. Cumplen una función, una especie de gafas de sol para el lente para que no pase tanta luz. Porque si bien podrías intentar cerrar la apertura a un f22, si querés sacar una foto al mediodía igual va a haber mucha luz en el ambiente. Entonces se te va a hacer imposible hacer una larga exposición de día sin uno de estos filtros. Aparte también hay que tener en cuenta que si vamos cerrando la apertura vamos a ir teniendo mayor profundidad de campo y quizás no es lo que querés en la fotografía, quizás querés un fondo un poco más borroso y eso se consigue con Fs más chicos. Así que bueno, ya está, cierro el paréntesis, ya saben, filtro de densidad neutral. Y ahora sí, vamos a lo que nos complica tanto la vida en lo que es la fotografía de larga exposición analógica. Que es la medición de la luz. En este caso el fotómetro de tu cámara no te va a servir, así que paso a explicarte un poco sobre la ley de reciprocidad. Arrancando de la base, el ISO, la apertura y la velocidad tienen que estar en perfecta armonía para lograr una exposición correcta. Y esto es lo que vamos a llamar el triángulo de la luz. Y supongamos que es una especie de triángulo equilátero. Entonces, si movemos una de las variables, una o dos de las otras variables, se van a tener que mover para mantener este balance. Si no, el triángulo en vez de equilátero nos va a quedar otra cosa. Esto por ahí es una parte del conocimiento básico, pero vamos a cubrirlo igual. Estos movimientos, los incrementos y decrecimientos en el ISO, la velocidad y la apertura, se van a hacer en pasos. Los pasos en el ISO son por ahí los que más conocemos, porque son los de los rollos. 100, 200, 400, 800, 1600. Los pasos en la apertura van a ser 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6. Y los pasos en la velocidad van a ser 1 sobre 30, 1 sobre 60, 1 sobre 125, 1 sobre 250, etc. Entonces, por si generas confusión, acá les dejo un ejemplo. Bueno, suponiendo que partimos de una apertura de F16, velocidad 125 e ISO 100. Si aumentamos en un paso el ISO, esto quiere decir que vamos a estar capturando mayor luz. Si la apertura la dejamos fija, la velocidad va a tener que variar en un paso, porque dijimos que estamos aumentando el ISO en un paso. La pregunta acá es si aumentamos o disminuimos la velocidad. En este caso, al aumentar el ISO vamos a estar captando más luz. Así que con la velocidad vamos a tener que captar menos luz para compensar. La manera de captar menos luz es aumentando la velocidad. Entonces, la vamos a estar aumentando a 1 sobre 250. Y así con los siguientes pasos. Si seguimos aumentando el ISO en un paso más a 400, vamos a tener que seguir aumentando la velocidad a 1 sobre 500. Pasando a otro ejemplo, pero partiendo de la misma base. F16, velocidad 125, ISO 100. En este caso es un ejemplo más acorde a la realidad, porque el ISO es algo que vamos a tener que mantener durante toda la exposición, porque vamos a estar siempre con el mismo rollo. Pero, por ejemplo, vamos a estar disminuyendo la apertura a un F11. Esto quiere decir que vamos a estar captando mayor luz. Si vamos a estar disminuyendo la apertura en un paso y vamos a estar captando mayor luz, esto quiere decir que con la velocidad vamos a tener que compensar para captar menos luz. De nuevo, lo mismo. La velocidad la vamos a tener que aumentar a 1 sobre 250. Y a medida que vayamos disminuyendo la apertura y captando más luz, vamos a tener que aumentar la velocidad para captar menos luz. Esto significa que todas estas distintas combinaciones nos van a dar la misma exposición, la misma cantidad de luz. La diferencia recae en qué queremos priorizar. Porque, por ejemplo, esta primera foto de F16, velocidad 125 e ISO 100, va a tener un fondo nítido. Esto está dado por la apertura de F16. Mientras que esta última foto, por ejemplo, de F8, velocidad 1 sobre 500 e ISO 100, va a ir perdiendo profundidad de campo, pero también nos va a dar una imagen más congelada, dada la velocidad de 1 sobre 500. O lo mismo que esta primera foto de F16, velocidad 125 e ISO 100, va a tener menos cantidad de grano que esta última, que la estamos sacando en ISO 400. Entonces, resumiendo. Si partimos de una exposición correcta, si aumentamos un paso de luz por un lado, tenemos que restarlo por el otro. Lo único que nos queda hacer es, bueno, saber cómo ir aumentando y disminuyendo esto. La pregunta ahora sería cómo lo aplicamos, ¿no? Lo más, 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 más fácil hoy en día es descargarte alguna aplicación de exposímetros. Yo, por ejemplo, uso Light Meter. El problema con alguna de estas aplicaciones es que por ahí la rueda de velocidad es media limitada, por ahí llega a uno o dos segundos, pero bueno, si vos sabés cuáles son los pasos que siguen en lo que es la velocidad, podés calcularlo en tu cabeza. Lo siguiente más fácil sería construir tu propio exposímetro manual. Este de acá es uno que diseñé yo y que vengo dándole a todas las personas que han venido al curso Aurora. Pero decidí hacer pública la plantilla para que quien quiera descargarla pueda hacerlo. Les dejo el link en la descripción también. Y van a ver que el exposímetro viene con velocidades súper lentas. O sea, viene hasta 32 minutos, 64 minutos, 128 minutos. Así que tienen todo. Lo único difícil por ahí es identificar cuál es la situación de luz. Pero dentro del exposímetro yo les doy algunos ejemplos de situaciones de luz. Y también cuando se descarguen la plantilla les voy a incluir un video o alguna especie de instrucción sobre cómo usarlo. Lo siguiente más fácil, aunque ya se va poniendo un poco más difícil, pero digamos que en una situación donde no tengas ningún tipo de exposímetro te va a venir bien, es usar el exposímetro de la cámara, pero después aplicar la ley de reciprocidad. Lo que hice en este caso para intentar reproducir lo más posible una situación de larga exposición fue tapar el lente. En el caso de ustedes, obviamente van a estar en una situación oscura. Lo siguiente que hice fue ajustar la apertura de la cámara a la apertura más chica, es decir que el diafragma está completamente abierto. Y también ajusté el ISO al valor más alto que me permite mi cámara. Por otro lado, en la rueda de velocidad ajusté a 2 segundos. Mi siguiente velocidad más lenta es bulbo, pero no voy a usar esa todavía. Y ahora apago la luz para que puedan ver cómo se ve en el exposímetro. Bueno, ahí pueden ver cómo no se decide entre una apertura de 1.4 o 2, pero no me tira ninguna alerta de que la exposición sea incorrecta. O sea que esta combinación de ISO 3200, velocidad 2 segundos y apertura 1.4 o 2, me da una exposición correcta. Entonces después, aplicando la ley de reciprocidad, vamos a ir reduciendo los pasos del ISO hasta el ISO que estemos usando. Estos pasos que reducimos sabemos que los vamos a tener que sumar a la velocidad. Por ejemplo, en esta combinación voy a reducir el ISO de 3200 a 100. Bien, ahí lo hice. Entonces, esto sería reducir el ISO en 5 pasos. Como queremos hacer una larga exposición, voy a compensar reduciendo la velocidad en 5 pasos. Entonces, si en esta combinación la velocidad era de 2 segundos, si la reduzco en 5 pasos, y podemos usar también el exposímetro manual, 2 segundos se convierten en 1, 2, 3, 4, 5 pasos, son 60 segundos, 1 minuto. Entonces, la nueva exposición va a ser de ISO 100, velocidad 1 minuto, apertura 1.4. Si quisiéramos hacer una larga exposición todavía más larga, podemos ir cerrando la apertura. Entonces, por ejemplo, si cerramos el diafragma de 1.4 a 2, entonces vamos a poder cambiar la velocidad de 1 minuto a 2 minutos, porque el siguiente paso de la velocidad pasa de 60 segundos a ya 2 minutos. Honestamente y con total humildad, les recomendaría que se descarguen el exposímetro manual, la plantilla, la impriman y la usen, porque la verdad que es súper útil. Pero, de todas maneras, pueden también descargarse una aplicación de exposímetro en sus celulares. Y obviamente, cualquier cosa, no duden en dejarme sus preguntas en los comentarios. Algunas recomendaciones con respecto a qué tiempos usar para distintos tipos de fotografías de larga exposición. Cuando trabajamos con gente, lo ideal siempre es usar velocidades cortas, porque obviamente las personas no van a poder quedarse quietas durante 2 minutos. Entonces, por lo general, velocidades de 2, 3, 4 segundos están bien. Si queremos captar estelas de luces de los autos, por ahí con 4 segundos está bien también. Porque acá el problema es que con la larga exposición, si nos excedemos de tiempo, podemos hacer que los objetos desaparecan. Yo acá les voy a dejar una foto de larga exposición, donde quisimos hacer una larga exposición en el living y yo no paré de moverme y van a ver que yo estoy en la izquierda del sillón, pero en realidad no estoy. Esto sucede si hacemos una larga exposición y el objeto no para de moverse. Lo cual, en ciertas situaciones, puede estar bueno. Como por ejemplo, si queremos dar una sensación de que un espacio está vacío, pero al mismo tiempo está lleno de gente, si hacemos una larga exposición durante un tiempo prolongado, vamos a hacer que esas personas desaparezcan. Al mismo tiempo, si no queremos que desaparezcan, si nos pasamos de tiempo, vamos a hacer que desaparezcan. Y bueno gente, eso es todo. La verdad, espero que les haya servido, espero haber sido lo suficientemente clara y si no, cualquier duda, ya saben que me pueden dejar en los comentarios. Métanle un dedito para arriba, que me costó un montón intentar explicar cómo exponer manualmente en la fotografía de larga exposición. Suscríbanse y compártanselo a otras personas que estén aprendiendo fotografía analógica, porque la verdad es que estuve investigando por todos lados y no hay un video como este. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!